¡Suscríbete! ¡Qué denso, qué denso, Lucho! ¡Soluciona! ¡Qué dramático la juventud romántica! Escúchame, hijo, soy mayor que tú. Tengo años en esto. He navegado por los siete mares. He visto de todo. Cosas buenas, cosas malas. He seguido un curso sobre manejo de crisis. ¿Sí? ¿Cómo solucionar esto? ¡Lucho! Me obligó. ¿Qué hiciste? Pero, pero, tú dijiste que no podíamos modificar los hechos. O sea, no quiero que Murdo que haya golpeado a Uri. ¡Cállenos, si caso este que tienes y sígueme! ¡Pero, pero Lucho, no ves para allá! ¡Agua!